Mitad de economía y mitad político. La verdad que esta última semana se complicaron cosas. Creo que el punto de partida fue ese traspié del gobierno bonaerense, ese zigzag del gobernador Axel Kicillof que primero dijo no hay plata para pagar ese vencimiento del bono, que nos esperen hasta el primero de mayo. Los acreedores decían pero y qué van a hacer, esto lo reprograman, hay un plan, no se sabía. Después se terminó pagando todo porque tanto el capital como los intereses, esto le dio una señal de que bueno, si los acreedores endurecen tienen resultados y en el medio cayó el vencimiento de este bono dual que hoy es tapa de todos los diarios porque obligó a actuar improvisadamente. La primera licitación, esa que tuvo un 10% de adhesión, se hizo también con 3 días de anticipación y esta hubo, se llamó a licitación el viernes con vencimiento ayer y liquidación mañana. Puede ser que no haya sido de cierta pero la verdad que en la primera también los analistas, los que saben de estas cosas, decían que por el tipo de cambio implícito había una quita y que por eso no iban a entrar. Y ahora no sabemos, supongo que quizá puede haber una precisión antes de que arranquen los mercados, si se va a hacer un reperfilamiento forzoso, que es una forma de entrar en un default parcial, o emitir, que tampoco es una buena idea porque tenés que poner casi 100.000 millones de pesos, un 4, 3% de la base monetaria de un día para el otro y eso puede tener repercusión. Y va a decir, no en el mercado cambiario sino en la brecha cambiaria porque también tenemos un mercado cambiario que no es tal, no todos tienen acceso. Ahora, ¿cuál es el problema? A esto agregale, esa chicana de Cristina Kirchner en La Habana, es la vicepresidenta de la Nación, no es ya una dirigente opositora, de decir, bueno, si el fondo que haga una quita también. Y la verdad es que esa misma reconoce que el estatuto no lo permite, pero dice, bueno, el estatuto tampoco le permite prestarle a un país más de la cuota. Recién Mario Obleje nos decía que en los grandes salvatajes se hizo eso, justamente para hacer una masa crítica que convenza a los mercados, no fue lo que ocurrió en la Argentina. Pero también tenés el debate sobre los presos políticos, que realmente hay, yo me pongo del lado de Alberto Fernández, la verdad que los que hoy se dicen presos políticos, más que una ley de amnistía están pidiendo una ley de amnesia. Uno no puede olvidarse de Luis de Lía, pero no solo en la causa Irán, en el asalto de la comisaría de La Boca, el cuadro del Quinquela Martín Robado, en el caso de De Vido, no solo la tragedia de Once, también lo de Río Turbio, donde se construyó una central a carbón y no había producción de carbón, se la quiso hacer a gas y no había gasoducto. Eso puede, pueden considerarse decisiones políticas, pero son fraudes al Estado, de la misma forma que volvió Che Garay a la aduana, con la misma carátula, porque lo de hoy no era un programa de, de una moratoria de deuda, sino que se quedó con la percepción del impuesto a los combustibles para comprar otro tipo de empresas. Bueno, todo esto no ayuda al clima político para una negociación. Como dice esta nota de Marina de Alpolleto, hoy en el cronista, que vuelvo a recomendar, bueno, la recomendaste vos, la recomiendo yo, pone un dato que es muy interesante para diferenciarlo de otras situaciones de la Argentina. ¿Qué dice Marina de Alpolleto? Que esto no es 2003, cuando el default ya se había producido. Néstor Kirchner tenía superávit gemelo, porque no se pagaba ni los intereses ni el capital de la deuda. Ahora, tampoco es 2012, cuando se entró al CEPO, sin superávit gemelo, pero con reservas del Banco Central, equivalente a dos veces el vencimiento del tesoro de los cuatro años siguientes. Esto le permitía a Cristina Kirchner, que alza el Kicillof, dejar el gobierno sin que explote todo. Ahora las reservas alcanzan hasta mitad de año, las reservas netas, y por eso dice que no podés intentar jugar al póker si te tocan cartas tan malas como estas. Otro capítulo más de la deuda, que seguramente yo no lo quiero poner en todas las columnas, pero va a seguir.